Jajajaja ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna La vaca de Bulubú, no podía decir ni mu El brujito la embrujó, y la vaca se engudeció Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna Los chicos eran muy bum, burros todos en Bulubú Se olvidaban de la lección, o sufrían de esa rampión Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna Ha sido el brujito en Luz, uno y único en Bulubú Que lloró, batió y morrió, cuando el médico le pinchó Y después se marchó el doctor, manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna ¡Gracias por ver!